¡Vamos Chuleta! ¡Usted puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vos podés, papi! ¡Paterna! 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 Punto Celeste Turno de Macumgo ¡Vamos Julio! ¡Vamos! 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 ¡Má cumbá! ¡Má cumbá! ¡Má cumbá! ¡Má cumbá! ¡Má cumbá! El aseco pasa quitando el derecho, Julio, dale! ¡Maco, brazo! ¡Bruzo, bolroza! este no es nada para la Daisy está acostumbrado a andar en los nudos ¡Vamos Kiecomm! ¡Vamos Kiecomm! ¡Vamos Kiecomm! Vamos, jimmy, vamos Seguro, jimmy Se puede, se puede Vamos, jimmy Vamos, jimmy Se puede, vamos, jimmy Se puede, solo asegúrese de lo que va a hacer Solo asegúrese de lo que va a hacer Vamos, vamos Vamos, vamos Dale, jimmy Dale, jimmy Dale, jimmy Dale, dale, dale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A pés! ¡Vamos a los dos pies! Regrese... Una vuelta ¡A pés! ¡Vamos, a pés! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a pés! ¡Tiene todo el cuerpo! ¡Vamos, a pés! Ya casi, títulos, ya casi, ya casi. Dale, dale, dale Ya le dan cuenta Uno, dos, tres ¡Presi! 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 Punto Celeste Buen ale gordita Buen ale gordita Siguiente Vamos Estelita Usted puede Lento pero segura Estelita Lento pero segura Vaya segura Vamos 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 Vaya lento pero segura Lento pero segura Apoya a Rosa Usted también Grite Grite Vamos Estelita 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 dos manos, dos pies dos manos, dos pies nos falta una vuelta mas vamos, vamos va bien va bien Estela y segura vamos que si se puede eso que si se puede vamos, vamos, vamos 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 Estela 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 ¡Gracias! ¡Cambarón! ¡Cambarón! ¡Fuera! 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 ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera Rosas ¡Bien! ¿Dale? ¡Fuera! ¡Ok! Turno de los celestes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo! ¡Vivo, vivo, 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 vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Punto celeste! ¡Vivo, cago! ¡Vivo, cago! Vamos a ver con la cinta y dice, hoy vi conmigo. ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Ya lo tomaron, lo tomaron! ¡Eso! ¡Punto 2 Rosas! Esta bicha es rara, donde tiene que llorar se ríe. Riendo se va, bien, como que nada. Riendo se va, en vez de ir llorando va riendo, cuando tiene que reírse llora. Concentrate, Kiki. Vamos, vamos, vamos. Las manos, las dos pies. Las manos, las dos pies. De regreso, de regreso. Con seguridad, Kiki. Con seguridad, tranquila. Vamos, Kiki. No va a caer, Kiki. No va a caer. Vamos, Kiki. Con seguridad, Kiki. Vamos, Kiki, vamos, Kiki, vamos, Kiki. Solo seguro de agarrarlo. Bien, bien. Ya lo controlamos, ahora vamos. Vamos, Kiki. Vamos, Kiki. No lleva tiempo. No lleva tiempo, Kiki. No lleva tiempo, Kiki. Lento, pero seguro, Kiki. No lleva tiempo. Vamos, vamos, vamos. Vos ponés, vos ponés. Eso es tuyo. Eso es tuyo. Eso es tuyo. Eso es tuyo. Vamos, Kiki. Vamos, Kiki. 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 Eso es tuyo. Eso es tuyo. Vamos, Kiki. Es que no te contó. Sin llorar. Riendo. Hey, bicha. Hey, bicha. Bicha. ¿Qué no te contó? ARAGINO. Es que no teótas sin ruido. Es el lugar deoneos. Que no empiece. Es el lugar del羅 de intervención, y ahora van riendo. Riendo contigo. Violeta Prieta. Melisa. 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 Melisa, Melisa. Eurovoto. Nos vemos. Al ve. Bajo dynaopa, vamos. ElYouYbama. Vamos, como él. Vamos, ¿VE puede? Vamos, melisa. Vamos, usted puede. Vamos Melisa, segura en los pasados vos, años atrás Vamos quizás te puede ir, tranquila, agarramos Segura en la puerta, segura en la puerta Vamos, eso, eso Melisa Lento pero ahí segura, Melisa Lento pero ahí segura, ahí segura Vamos Melisa, vamos Vamos Melisa Vamos, vamos, vamos Oye, mira, anda de rosa Vamos Melisa Melisa, lento pero segura, lento pero segura Vamos Melisa Vamos Melisa